Te deshonectaste, vuelve a intentarlo. Se van a la guía. ¿Ya vieron mi sonrisa colgate de Six? ¿A qué onda el juego? No está conectado. Ah, sí, ya lo vi. Remake. Ah, sí sale. ¿Ya entraste, no, Dalí? No, no he entrado. No, no sale esa partida, wey. Pues ni entre, pasa el remake. Se bubeó. ¿Qué onda el juego? No hace ningún sonido. Ya voy, está cargando. O sea, ya le está cargando a David. Wey, no oigo nada del juego. Wey. ¿Dónde vas a comenzar, David? No lo vas a comenzar. No lo vas a comenzar. Ya lo suelo. No. 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 No es así. Memo, pero si no está el David. Se vayan, se vayan, se... Nada de lo hago solo. ¿Para qué no empiezaTS, MTD? Siempre juega bien troll ese wey Así que murió Ay, le voy a mutear a ese wey No veo la botlane Como todos los yazos Es civil sin duración ¿Sí le gastó, no, Manny? Sí, wey Ya va a empezar Ya va a empezar Venga, venga Ya, wey, ya, ya Te están pegando los minions Ten cuidado, Memo Me siento raro sin escuchar el sonido de después Te entiendo, wey No sé por qué no se oye nada Bueno, wey Si le caes a Top lo podemos matar, eh Ahora vengo Buena, Memo Buena, Memo Buena Buena El top no tiene TP Le podíamos llegar al Apera, mano, 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 mano Espera, es que si nos mienes Una vez que le quiero popiar el escudo Bueno, ya no tienen ni heal Ni uno de los dos, wey Ni este noir, creo Ya no tiene flash Si no tiene flash Caraca Ya, wey, ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Salve, vale Uff Ah, no Jejeje La Top yo no escabe ¿En la cubo tienes? No, no tienes mana En un No, ya no tengo mana Vale Baja Yasuo Va bien, va bien Bajando Yasuo, eh ¿Qué le armo a Varus de Primer Lágrima ¿Qué? Lágrima Y después haces Yohus De hecho Lágrima Parece mana, wey Este, Azoraca Dice Yo A Varus No, perdón A Varus ¿Quién no se le arma Lágrima, wey? Si, wey Ahorita si Va a letalidad Lágrima Pero podemos Se le arma Lágrima Para stackearla Y después te vas Armando La letalidad Eh, Sivir Flasheó Ya no tiene Flashe Ya no tiene Flashe Ahorita Creo que ya Va aquí Tú farmea, wey Si estoy haciendo Esto es porque Quiero que Farmees No quise decir Que te amaba Es porque Lo amo Ahorita nos vamos Tariq Voy a vaquear Voy a vaquear Voy a vaquear Antes de que llegue La cibi Sigo, está bien Vamos arriba Te hubieras quedado Con el farm ese No, no te preocupes A mí me dan oro Nomás por estar parado Tengo ulti Lágrima y yomu Me dijiste ¿Verdad, David? Si ¿Me puedo hacer AP? ¿Me puedo hacer Full AP? Si Así se juega Uuuu Vey, 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 vey Pero ojo Vas full AP No vas tanque, wey Me quiere ir tanque, wey Mira, ya se va La popin Dale, la puedes matar A la verga Es que ese vestido No la deja correr, wey Ay, ese es Ayura A la verga ¿Alguno quiere Que le mueve el vagabundo? ¿Qué hice? Si Mándamelo Voy Vamos, ahí va Poppy A Poppy, a Miss, creo, eh La matamos, la matamos Vamos a tirar Tarra No está Yori No está Yori ¿Qué? Ah, sí estaba muerto, wey Yo creo que vacío Y vaqueo el culo Sorry, wey Listo Tengo dos Casi, tres Casi, tres Casi ¡Stop! ¡Ah no está el culo! ¡Ago el dedo! ¡¿Qué pedo con el heal?! ¡Aaah güey! Presioné X y se me hace con la D ¡¿Qué pedo con ese heal?! ¡Ya subo! ¡Mira botlane! ¡Mira botlane! ¡No está cibi! ¡Backeo güey! ¿En serio vas a venir? 3, 2, 1 ¡Peleen! 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 ¡No puedo estallarme! ¿En serio vas a venir? Lo siento Memo por quitarte a tus kills ¿Qué? No güey está bien Varón, digo dragón Ven, ven, ven Ah, que raro está todo el sol, güey Vamos a ver Llega botlane ¡Pelepante! ¡Peleen! ¡Peleen! ¡Ah man man! ¿Duele? ¿Duele? Es que... son más malitos, güey. Pero no debiste plashear ahí, güey. No, de hecho. Mmm, ya... Muy bien, marido. Los elegimos a los... Viene y ya subo. Que te guste, digamos. Sí, tengo la pasiva. Ok. Hopi está top, eh. Hopi está top. Nos caigo abajo. Vamos los dos. Esperamos. Pusión, pusión. Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Nomás tenemos un millón. Pusión, pusión. Bien, rápido. Ups. Viene popi. Torre, torre. ¿Ahí? Sí, adelante. La matamos. No, entrada. Ahí viene y ya subo, eh. Lo matamos. Ni a tope, no está. Tiene este pello, creo. Tiene este pello, creo. Agua. Agua. Puso un muro. Puso un muro. Puso un muro entre nosotros. Puso un muro entre nosotros. No. No. No, hijo. Usted no puede pensar así. Usted tiene que llegar más lejos. Usted también tiene que superar. Esa tiene que ser a todas luces. Un muro entre nosotros. No. 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 Empastaría. Ya deja la güey. Quedillistaónime. Ahí. Si me hubieras avisado, lo mato a la vez. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Cuidado, ¿eh? Está abajo, hay que tirar. No, me quedé sin de este, güey. Casi. ¿Podemos seguir? Sí, tengo de atrás. ¿Qué, güey? Ay, man. TP. Fue culpa mía. Salgo en 4. Tiene que usar la línea impasiva. Anda, no anda. Eso ahora canto. El botón. ¡Volverlo! No, no. No, no. No, no. 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 Attractiva. hay que tener cuidado con Yasuo porque si le damos más kills se va a recuperar muy feo agua esta esta bien ya voy pusiera para darte el azul si arriba Jesuo en mid este dragón en 15 vengan a dragón chaval voy no voy a Jesuo voy a guardar voy a pushar esto empiecen el dragón bueno ya lo están haciendo jajaja jajaja ese ya la son dos miren entra 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 y 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 Yo le puedo pedir que a usted no se desmueve, no se desmuevela Así pues estamos a plena de intervira Goss, vamos, vente Yo tengo que tomar el doble de tres guardiores que están muy pendientes de que no esté por ahí la tumba Muévelas, Goss, muévelas Muévelas, le puedo pedir que se me encarra Pero pero es que pasó algo atrás, o que pasó, o que nada Perdón abajo, chicos, perdón abajo Venga, ahí los matas, ahí los matas ¿No se murió? No, creo que no Venga viejo Este, mía Yasuo Viene a mi Vente Memo Ah no, todavía no salió, le acabamos de matar No, no, ahí quedate farmeando wey, puchea, puchea Ahí voy a puchea Regreso No, va, va Aguas para allá, para top Vaya Yasuo Si Pero no sabemos si se lo comió la rata o él ¿Qué tal? Si Se la comiste tu o él, Cayel Vemos hace rata, yo, wey Ja 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 Calle rata Agus, ¿quieres blue? Voy ahorita Ajajajaja DRAGON EN 30 DRAGON EN 30 CURRERANDO Ahí voy Ah no, ya se fueron Va para allá, Yazu No veo a Poppy Ah, ya la vi El Yorick Dragón, dragón Dragón Regreso chacos Regreso chacos Regreso chacos Regreso chacos Parece que hay alguien que conozco Regreso chacos 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 A ver qué pedo No había nadie y de repente ya desaparecieron todos Hola guiado Hola No me sigas Minion No me sigas Minion ¿Te robas cinco pesos? ¿Cómo anda regalando dinero? ¿Cómo anda regalando dinero? No vea ya sube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.